Luego de montar una nueva escenografía para Prince Roy, él ingresaba y hacía cantar y suspirar a todas las cochabombinas. ¡Prince Roy está en la ciudad y así canta a los fanáticos! ¿Qué canción quieres escuchar esta noche? El corazón sin cara, incondicional, todos los temas. ¿Qué te parece verlo en vivo y en directo? Sin palabras. A pesar de que tuvo un pequeño problema intestinal, él subió al escenario y se ganó, con cada rosa regalada, el cariño del público. ¡Prince Roy está acá! Le canta y enamora a todas las cochabombinas que tienen corazones bachateros. ¡Prince! ¡Saludos! ¡Gracias, Prince! ¡Te queremos!